Capítulo 9 Al volante De Paul Westerberg Y tal vez podría purgar mi corazón para la inminente caída, o si, te diré lo que podríamos hacer. Sé yo por un tiempo y yo seré tú. Pegar aquí Apegarse a algo o a alguien es sinónimo de aferrarse a la creencia de que algo o alguien concreto colmará nuestra existencia. El apego nos mantiene vivos. Nos induce a luchar para conservar lo que ya tenemos o para conseguir lo que deseamos. Pero en ocasiones también puede dejarnos un punto muerto. Dando vueltas y sin llevarnos a ninguna parte. Charlotte estaba atascada. De eso no cabía duda. Petula y las Wendy's entraron en el baño con aire despreocupado, como si fueran las dueñas del lugar. Hicieron una entrada coreografiada al milímetro, como era su costumbre, por si acaso alguien las observaba. Se trataba de la sesión que tenían después de orientación y primera hora de clase. Polvos, brochas y brillos de labios empezaron a emerger de cada bolsillo y estuche de sus carísimos bolsos a una velocidad superior a la del parpadeo de un ojo con varias capas de revitalash en las pestañas. Su camino hacia el espejo se vio momentáneamente bloqueado por un grupo de despistadas novatas andrajosas que, como era evidente, no habían sido aleccionadas todavía sobre el protocolo ante el espejo. Wendy Anderson se encargó del asunto sin decir una sola palabra, rompiendo la bandada con una mirada gélida y señalando la puerta con severidad. Las novatas captaron la indirecta a la primera y desfilaron rápido y en silencio, sin protestar. Wendy Aspirantes Gruñó Wendy Anderson Mientras las tres ocupaban su legítimo lugar ante el espejo. Petula miró de reojo a Wendy Thomas, a su izquierda, y se puso a pensar. Desenvainó una barra de maquillaje y dibujó una pequeña línea en el tabique nasal de Wendy, como un futuro cirujano plástico realizando un dibujo preoperatorio. Ves, si te animas esto y luego te levantas la punta, te quedará una bonita caída, justo como la mía. Dijo Petula dando un paso atrás y admirando su obra. —¿Lo ves? —le preguntó a Wendy, a la vez que le hacía volverse hacia el espejo para que pudiera verse. —Sí, ya veo —dijo Wendy Thomas con una risita, contemplando la diminuta pero perfectamente visible marca. Para Petula y las Wendy's, esta clase de autocrítica brutal y desvergonzada era más una afición que un juego, y no se sintieron para nada incómodas cuando escucharon a sus espaldas un susurro en el retrete. De haberse molestado en apartar la mirada de sus reflejos en el espejo, quizá habrían advertido el tosco par de botas negras de motociclista que asomaban por debajo de la puerta del baño. Se oyó cómo descargaban el depósito de agua, y un instante después apareció Scarlett, remetiéndose la camisa mostaza y colocando en su sitio la camiseta de tirantes negra y la falda vintage de chifón. Cuando Wendy Anderson advirtió en el espejo que se trataba de Scarlett, torció el gesto con desdén, actitud con la que solo logró provocar a Scarlett. Esta arrancó la barra de maquillaje de la cuidada mano de Wendy. Yo me inclinaría por el estilo María Antonieta, dijo Scarlett trazando una línea punteada de un lado al otro del cuello de Wendy. Lo que necesitas es una amputación radical de cabeza. ¿Qué haces? ¿Que no andas por ahí sintiéndote excluida? Le dijo Wendy Anderson con condescendencia. Disculpa, no hablo zorrañol. Contestó Scarlett y subrayó lo último levantando con vulgaridad el dedo corazón, en un gesto tan amenazador como el que Wendy había empleado con las pobres novatas. Wendy captó la directa. Petula pasó rozando a su hermana, ignorándola por completo, y cruzó la puerta en el preciso instante en que sonaba el timbre. Scarlett se quedó atrás, reflexionando acerca de cómo era posible que estuvieran emparentadas. De pronto, sintió frío y paseó la mirada por la habitación vacía. ¿Charlotte? No hubo respuesta. Charlotte estaba afuera, esperando a que salieran Petula y las Wendy's. Sabía que las tres tenían educación vial a primera hora con el profesor González, y no quería dejar pasar su oportunidad. Charlotte echaba una última ojeada a la página sobre posesiones de su libro en el instante en que el triunferato salió por la puerta de la escuela. Estaba nerviosa. Al fin y al cabo, era su primera vez, y trató de calmarse convenciéndose de que solo tenía que actuar con naturalidad. A pesar de todo, no dejaba de ser un gran momento. Estaba a punto de meterse en Petula Kensington, de ver el mundo a través de sus ojos, de sentir con sus dedos, posiblemente de desear con sus labios. De bajar la mirada y contemplar un cuerpo perfecto, con las curvas en su lugar. Quizá estuviera de moda entre las guapas conductores de los noticieros, enfundarse en trajes de gordas e irse de excursión a las zonas marginadas para experimentar el prejuicio. Pero Charlotte buscaba justo lo contrario, una oportunidad de sentirse aceptada. Admirada. Popular. Petula era el traje perfecto, con su vida perfecta y su novio perfecto, y era toda suya. Por primera vez tenía la oportunidad de agarrarle la sartén por el mango y hacer realidad sus sueños. Entre tanto, Petula había ocupado el asiento del conductor, y se retocaba el maquillaje en el espejo lateral con el motor en neutro. Dejó la puerta abierta para ofrecer a quienes quisieran verla una buena perspectiva de sí misma instantes antes de abandonar el recinto de la escuela. En ese sentido, era muy generosa. Wendy Thomas y Wendy Anderson se acomodaron en el asiento trasero, dejando abierta la puerta del acompañante para el profesor, que estaba charlando con un colega. Petula, harta de esperar a que González diera por concluida su conversación, decidió empezar sin él, la clase de educación vial. Solamente ella podía abandonar las instalaciones de la escuela en un automóvil de educación vial, sin profesor y sin permiso para conducir, y tener la certeza de que saldría bien librada. En honor al profesor González, vamos a Taco Hell, le sugirió a las Wendy's, como si tuvieran alguna opción. Suena bien, dijeron ambas, totalmente conformes. Pues claro que suena bien, lo dije yo. Petula pisó al acelerador y salió disparada, rechinando los neumáticos con la puerta del acompañante todavía abierta. ¡Hasta luego, nene! Le gritó Wendy Thomas al profesor por la ventanilla. ¡Wendy, también es nuestro profesor de español! ¡En español, por favor! Dijo Wendy Anderson con sorna. ¡Hasta la vista, nene! Gritó Wendy Thomas. El profesor González gritó tras el automóvil en fuga, completamente humillado delante de su colega. Es que Petula era una experta en humillar a la gente, y a los profesores en particular. Al instante, Charlotte hundió la cabeza y corrió con todas sus ganas hacia la puerta abierta de la acompañante, que Petula trataba de alcanzar para cerrarla. Envistió directamente contra Petula, y quedó mitad dentro y mitad fuera, como en el incidente de la ducha. La intrusión de Charlotte provocó un inesperado acto reflejo en Petula, como un ataque matinal de piernas inquietas que impulsó su pie contra el peda del acelerador y del freno. El automóvil daba sacudidas espasmódicas, mientras Charlotte luchaba por robarle el automóvil a Petula. Entonces, de un bandazo, Charlotte salió despedida de Petula, y atravesó la ventanilla del conductor. Al hallarse Petula momentáneamente libre de Charlotte, el automóvil disminuyó la marcha, y por un segundo, Petula creyó que recuperaba el control. En el asiento trasero, las Wendy's estaban encantadas con Petula, y su decisión de largarse sin el profesor. Pero las entusiasmaba menos tanto meneo. Petula siguió como si nada, adoptando al volante la posición 2-10, que recomendaba el manual de conducir, y aceleró hacia la salida del estacionamiento. Charlotte se recuperó también, y atravesó el parabrisas para sujetar las manos de Petula. Esta dio sendos volantazos a izquierda y derecha. Las piernas de Charlotte atravesaron la cubierta del motor, penetraron en el interior del automóvil, y se embutieron en las piernas de Petula. Estaba pegada a Petula como un chicle a la suela de un zapato. El automóvil volvió al zarandearse fuera de control, y el movimiento arrojó a Charlotte contra el parabrisas, de cara a Petula, que, como ella, tenía los ojos desorbitados de miedo. Charlotte, que nunca había estado tan cerca de su ídolo, estaba completamente fascinada, a pesar incluso de lo peligrosa de las circunstancias. —¡Lo siento, Petula! —dijo con total sinceridad. Petula, ajena a su presencia, apretaba los dientes y miraba hacia el frente, tratando de no golpear nada. Para entonces, las Wendy's ya mostraban señales de evidente nerviosismo, mientras eran zarandeadas de un extremo a otro del asiento trasero. —Los accidentes en vehículos motorizados constituyen la primera causa de mortalidad entre los adolescentes. Gimoteó débilmente a Wendy Thomas. —Según los estudios, se debe a que muchos adolescentes son incapaces de regular su conducta de alto riesgo. —¿Por qué el área del cerebro que contrae los impulsos no alcanza la madurez hasta los 25 años? —valvuceó nerviosa a Wendy Anderson, impartiendo, cosa rara en ella, una necedad de alguna de sus revistas, memorizada accidentalmente. —Wendy Thomas y Petula, enmudecieron de asombro ante el discurso de Wendy Anderson. Hasta Charlotte se quedó momentáneamente impresionada. El veloz zigzagueo del automóvil la devolvió rápidamente en la realidad. —Petula, ¿no podrías disminuir? Antes de que Wendy Thomas pudiera terminar su petición, Petula le interrumpió. —¡Agárrense bien, pardesorras! —gritó Petula. —¡Al menos esta es la manera más popular de morir! Charlotte se sintió dolida. Petula estaba actuando con la arrogancia y la temeridad habituales, pero para nada deseaba morir. No tenía ni la más remota idea de lo que estaba ocurriendo y necesitaba infundirle confianza a la tropa hasta que lograra detener el automóvil. Y eso tiene un nombre. Liderazgo. Y es que Petula también iba vestida para el liderazgo. Jamás olvidaba ponerse su uniforme de animadora cuando asistía a educación vial. En una ocasión sorprendió al profesor mirando de reojo sus... ...pompones. Y había llegado a la conclusión de que con cada gota de sudor pedófilo que brotaba bajo sus cuatro pelos despeinados durante la clase, ella estaba más cerca de convertirse en la primera de su clase que obtenía el permiso de conducir. Charlotte se zambulló en Petula una vez más, torpe y agresiva, obligándola a pisar a fondo el freno. El automóvil se detuvo con un chirrido y las chicas salieron propulsadas hacia adelante y después hacia atrás. De nuevo, Charlotte salió despedida de Petula, esta vez de cabeza, contribuyendo a dotar la expresión atravesar el parabrisas de un significado completamente nuevo. Espero, por tu bien, que eso no me haya dejado cicatriz, dijo Wendy Anderson, que se desabrochó el cinturón y se subió a la sudadera de animadora para examinarse el pecho en búsqueda de alguna marca. Demasiado tarde, afirmó Charlotte al ver la cicatriz de un implante que asomaba bajo la varilla del sostén de Wendy. Volvió a introducir la cabeza y los sombras en el vehículo mientras Wendy se estiraba hacia abajo la sudadera. Petula resopló y trató de restar la importancia a la situación. Son los zapatos, con lo caros que me costaron, no me extraña que tengan vida propia, dijo, volviéndose hacia el asiento trasero, refiriéndose a sus Nike ID. Las Wendy's, tiesas como ranas en formol, se rieron de la broma de Petula con sendas carcajadas serviles mientras el automóvil se aproximaba a la caseta del drive-in. Habría que incluir una advertencia, no manipule maquinaria pesada mientras intenta una posición, afirmó frustrada Charlotte, convencida de que la tercera sería la vencida. Se encaramó en la ventanilla del acompañante como si fuera el hombre araña e intentó meterse dentro de Petula una vez más, lo que provocó que el automóvil se abalanzara hacia la ventanilla y se subiera a la acera. —¿Qué te pasa? —preguntó Wendy Anderson, incapaz de obviar ya el extraño comportamiento de Petula. —No lo sé —contestó Petula, francamente confundida por su forma de actuar. —Yo sí —anunció Wendy Thomas con cierta malicia. —Oí el entrenador Burras decir que si Damon no consigue al menos una nota probatoria en el examen de física, no lo dejará ir al baile de otoño. Al oír la noticia, Charlotte sintió que caía en picada. Después de permanecer en suspenso un segundo, sufrió un ataque de pánico. —No —gritó Charlotte, mientras trataba de introducirse en Petula en pujones. El automóvil salió disparado una vez más, derribando el cartel del menú de oferta y todo lo que encontró a su paso. Iniciaron entonces una aterradora y espeluznante carrera de obstáculos, en la que el automóvil atravesó en reversa el estacionamiento de la escuela, completamente fuera de control. El último desesperado intento de Charlotte de llevar a cabo la posesión pareció un insólito combate femenino de Ultimate Fighting, con los brazos, hombros, rodillas y pies, visibles e invisibles, de Charlotte y Petula volando en todas las direcciones. Mientras se precipitaban en reversa de regreso a la escuela, la banda de música practicaba a la entrada su arreglo de The Beautiful People de Marlin Lee Manson. Claro, hasta que el automóvil atravesó a toda velocidad la cerca metálica y cruzó chirriando el campo de prácticas, dispersó a la banda y se estampó contra el mástil de la bandera, dejando en la hierba la rodada más impresionante de la historia. Una tuba, que había salido a despedida de las manos de su dueño, fue a estrellarse en el toldo del automóvil. ¿Qué demonios es eso? Preguntó Petula completamente asqueada. —Creo que es una... una... tuba —repuso Wendy Anderson. —¡Esas cosas están llenas de saliva! —gritó Petula, que por si fuera poco le tenía fobia a las bacterias. —¡Los músicos de la banda escupen saliva! —¡Los músicos de la banda escupen saliva! —Una vez restablecidas sus prioridades, las tres se apresuraron a abandonar el automóvil como si estuvieran llamas. Sacaron ropa de deporte de sus respectivas bolsas y envolviéndose la mano en varias prendas, accionaron el mecanismo de sus respectivas puertas para salir. Hubieran preferido esperar que llegara un grupo de tipos enfundados en trajes especiales y cargados de tanques de jabón antiséptico para exterminar todo organismo viviente que se hubiera posado en ellas. Charlotte se quedó allí sentada, en el automóvil abullado y recalentado, completamente decepcionada. No tanto por lo que había logrado, sino más bien por todo lo contrario. Mientras la bollada tuba se mesía sobre la tapa del motor y las chicas salían como podían, el sistema de altavoces de la escuela anunció. Título Kensington, preséntese en la secretaría.